Yo lo único que sé, que soy un pelotudo. Me jugué por vos al pedo, loco. ¿Qué estás diciendo, flaco? Estoy diciendo que si te doy a elegir a vos, entre flaco, Ribeiro, y tu carrera, vos elegís tu carrera. ¿Pero qué mierda me estás diciendo, boludo? ¿Acaso vos no armaste tu carrera manteniendo una doble vida todo el tiempo? ¿De qué me estás hablando? Mirá, Lalo, por algo estás solo. Nadie te quiere. ¿A mí? ¿Y vos qué? ¿Por qué no vas a preguntarle a tus hijos a ver que piensan que el viejo se quemó así delante de todos sin pensar en las consecuencias? ¿Por qué no...? Con mucho de tu padre, vos mis hijos no te metas porque te arranco los ojos, pienso, hijo de mil putas. ¿Me escuchaste? A mis hijos no los metes en tu... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Soltá! 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 ¡Soltá a ustedes! Chico, ustedes no pueden más. Me quiero matar. Andate, flaco. Flaco. Flaco, andate. Después te llamo.